Pascal, hita latinoamerican, P.E.S.P., produciendo con adores, desde Cuba pa' Tú me rompiste el corazón, sabes bien que me hace falta Tu calor me has engañado, si no sé cómo hiciste Te dejo y ustedes ya no eres mi bebé Tú hubo y roto el miocor, se ve de que obvioigno De tu calor me ha engañado, si no sé cómo hay fatos Dice la sekundaria, ahora tu es el pito y mi amor No me parece real, pero es la verdad, me negaste solo como un animal Sé que ves el acta yo como un animal, ahora si mi estudio no quiere disfrutar Hasta que dijiste que me amabas, sí, y también que me deseabas Los chas son los diferentes de tus palabras, tranquila vida, sabía lo que buscabas Tú me rompiste el corazón, sabes bien que me hace falta Tu calor me has engañado, y no sé cómo hiciste Te erego y ustedes ya no eres mi bebé Tú hay roto en mi cuerpo, se me dejó mi sueño De tu calor me has engañado, sí, no sé cómo ha hecho Te lascio andar y ahora tú no eres mi amor Lo siento mucho más, cuando hice extraño ya no hay vuelta atrás Quisiera más pensar, tu recuerdo no se va, dime por qué no te vas, estoy a punto de faltar Yo sé lo que cuando te vas, tú no volverás, no sé cuánto pero merezco más Tus promesas han caído y otro sueño fue destruido Tú me rompiste el corazón, sabes bien que me hace falta Tu calor me has engañado, y no sé cómo hiciste Te erego y ustedes ya no eres mi bebé Tú, tú hay roto en mi cuerpo, se me dejó mi sueño Oh, del tu calor me has engañado, sí, no sé cómo hiciste No, ti lascio andar y ahora tú no eres mi amor Tú no eres mi amor, tú me mentiste, pero te pienso cada día Tú me fallaste, tú no sé qué me mentiste, tú me mentiste, tú me mentiste De tu calor, me ha engañado, si no sé cómo ha hecho Te lascio andarte ahora tú, y no sé más el mi amor Tú ya no eres mío, tú me mentiste, pero te pienso cada día Tú me fallaste, tú no, 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 tú me mentiste Forza mejor que seas andata mío, tú me deludas El perdedor aquí eres tú, yo sigo mi camino, te sigo amando, pero tengo que olvidarte